Que suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miedo Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando achata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a amarte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miedo Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando achata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Música Música Que suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando achata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que Tokio Manos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Que suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tus pies, que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor, solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos, seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte, dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies, que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor, solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Que suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos, seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a amarte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Que suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo, mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Yo quiero tu sabor Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tus pies, que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor, solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos, seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte, que ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte, dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies, que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor, solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor despues y Gracias por ver el video. Que suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque manos a marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Que suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Que es mi amor, todo me sabe mejor Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tus pies, que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor, solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos, seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte, dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies, que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor, solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tus pies, que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor, solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos, seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte, ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte, dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies, que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor, solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Que conmigo mi amor, todo me sabe mejor, todo me sabe mejor, solo quiero tu sabor Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor, todo me sabe mejor, todo me sabe mejor Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, leímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, leímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor ¡煮tiga minuscριos allá! Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Que tiene mi amor, todo me sabe mejor Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor ¡ Ε אנному amor , todo es mucho mas Y es que contigo mi amor, todo mi amor Esto es muybowo, te vale Es que' un misλiento Qué suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor ¿Qué me pasa? Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Lo que te da la noche Lo que te da la noche Lo que te da la noche Yo soy de mi amor, todo me sabe No, 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 no No, 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 no 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 en la calle no me hables, no, ya tú sabes, hey, there's no way, no, ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no, ya tú sabes, hey, there's no way, no. No, ya tú sabes, hey, there's no way, no, ya tú sabes, hey, there's no way, no, ya tú sabes, there's no forgiveness, I don't need you, I don't need you, no, ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no, ya tú sabes, hey, there's no way, no, ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no, ya tú sabes, hey, there's no way, no. berraga 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 Que suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando achata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo Mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque manos a marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando achata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Que suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tus piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando achata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Qué suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tus pies Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando achata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a marte Que tienen tus ojos, tus labios, tus piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor todo me sabe mejor Gracias por ver el video. 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 Gracias.